... Horizontal, ¿no? Claro. Central Córdoba, también con una alternativa. La titular es la blanca y negra bastones. La orden del árbitro y ya comienza el partido. La pelota de Tere Vázquez. Lotazo largo que entregaba para Benítez. Cubre del fondo rack. Ya se viene Monzón. Mira a Tigre en la primera. Va Florian. Engancha el ex-Gord de Vélez. La pincha viene primero. ¡Gol, Galván! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigre! A los 20 segundos. Jugada de Florian Monzón. El centro y de cabeza apareció Galván. Ya lo gana el matador. Tigre 1. Central Córdoba 0. A los 20 segundos. ¡Tommy Galván! Bueno, si había algo que podía estar peor para Central Córdoba, era que suceda esto, ¿no? Empieza atacando el conjunto santiagueño. Y de contraataque, el que lo hace toda es Florian Monzón. Ex-Central Córdoba pone este centro espectacular para la definición de cabeza de Tomás Galván. Centro de Rabona, de Zurda, por detrás del pie. Hermoso. Todo bien hizo. Barrio, por eso, viste, a veces... No, la propuesta... La propuesta... En la medida... Bueno, puede suicidar. Que lo puedas sostener y que saques algún que otro buen resultado. Atenso y el remate. Tapos en obvio. Le queda Benítez. Benítez que va. Se acaba de salvar Tigre. Lautaro Rivero. Intentaba Baraldo. Pide en mano. Saca Vanegas. Recuperaba ahora Benítez. Ortega. El paso atrás para Cardoso. Lo presiona Sánchez. Y sigue Cardoso. Pasó entre medio de tres. Pasó entre medio de cuatro. De largo Vázquez está en Opsay. Armoa. Armoa que estaba en Opsay. Armoa. 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 Y era Opsay. Sí. Estaba adelantado Armoa. Cuando parte el pase de Cardoso. Que se engolocinó tanto. Y le estaba funcionando tan bien. Que terminó soltando la pelota tarde. Y cuando la suelta, ya estaba en posición adelantada Armoa. ¿Qué tal anterior? A ver. Sí. El remate de Atencio. Siempre Atencio. Y en el rebote pedían una mano que para mí no existía. Pero ojo con Atencio. Porque tiene estos remates de media distancia. Tiene buena pegada también. Para las pelotas paradas. Puede sorprenderse entrar el Córdoba. La pelota la entregaron ahora para el número 7 Benítez. Sánchez. La pare con Atencio. Va Sánchez. Y va a quedar a Zenobio. Los que más saben con la pelota en los pies. Primero Benítez. Después Sánchez. Que tocaba para Atencio. Iba a buscar el espacio. Era muy buena la intención. Quedó solamente en eso. Sale Tigre. La pelota. La saca Vazia. De cabeza de Buen Paz. El pecho de Tommy Galván. Vanegas. ¿Dónde está Vanegas? Monzón. La cambió para Maroni. De primera para Cardoso. Pitín. La entregó para Leiza. Ortega. Rasante para Maroni. Armoa. El toque al medio. Llegó a Vazia. El lateral para Tigre. Tiene espacio para jugar por todos lados. Tigre. Juega entre líneas porque llega un segundito antes a cada pelota. Entonces tiene libertad para tocar. Y sobre todo a los espacios. Para que jugadores que no están en esas posiciones empiecen a ocupar esas zonas. La pelota la tiene Ortega. No sé si está habilitado. Engancho Ortega. Va hasta el fondo. Centro de Ortega. Saca Vazia. Le queda a Vanegas. A punto y dispara. Vanegas. Tapó el arquero. Y aparece la cabeza de Rafa Barrios. Vanegas de volea. Saca el arco. No la pudo sacar a Vanegas. El primer remate es muy bueno. Aquí hay una individual muy linda también de Ortega. En el lateral derecho. Y por el izquierdo aparece Vanegas. Linda acción de los dos laterales de Tigre. La tapada de Ingolotti. ¡Golotti! 21 minutos y medio. En el otro encuentro están empatando Atlético Tucumán e Instituto 0 a 0. Y con este resultado el único puntero sigue siendo Huracán. La toma se nos vio. Y balón para Tigre. Se ve en Armoa. Falta, dice el árbitro. Hay tiro libre que le corresponde a Tigre. La falta de Benítez. Sonza cargando de espaldas. Y habrá pelota parada por el equipo de Sebastián Domínguez. Que está ganando 1 a 0 desde los 20 segundos. Y que ahora habla con Cardoso, el ex gimnasia. Para darle alguna indicación. Ordena. ¿Quién va a pegar con solo Maroni? Muy habitual Brian Leisa. Que viene de jugar justamente a Central Córdoba. Pero no pertenece a Tigre. El buen pass armó una buena defensa. Sebastián Domínguez. Que era una de las tantas falencias que tenía este equipo. Un solo hombre en la barrera. Que es Rodrigo Atencio. Centro de Maroni. Hay un rebote. ¡Tapó el arquero! El remate de Monzón. Bien por Incolotti. La venía midiendo Monzón. Y no le quedó en la primera. Pero después del rebote. Que le quedó servida. ¡Coropi! ¡Ay! Recupera otra vez. Vázquez. A Basia. Casi la pierde. Con Maroni. Otra vez se equivoca. Se entra en Córdoba. La tiene Monzón. Y va la contra. Maroni. Armoa. Y Tigre que quiere el segundo. Armoa al medio para Monzón. La pelota cruza toda el área. Insiste Tigre. Y pasa atrás para Cardoso. De primera para Vanega. Falta. Y ahora sí hay un tiro libre de Alfa Maroni. Y es amonestado el número 5. Vázquez. Qué soncera la falta de Vázquez. Porque no estaba en zona de peligro todavía Tigre. Iba camino a eso. Pero se podía tomar unos segunditos más para defender esta pelota. Kevin Vázquez. Y Central Córdoba, sobre todo. Sin cometer infracción. Y ahora le cede un tiro libre espectacular a Tigre. Todo comienza de errores de Central Córdoba. En el anterior rack. En esta atensio. El pase largo y el contraataque. 44 minutos. Le va a pegar Maroni. Gana Tigre 1 a 0. Acomoda la barrera. Ingolotti. Va a llegar el tiro libre de Gonzalo Maroni. La orden de Nicolás Ramírez. Maroni. Y a las manos de Ingolotti. Está muy apagado el público de Tigre. Sí. Está como con nervios, ¿no? Mucha tensión ahí en victoria. No se cumple el tiempo reglamentario. 60 segundos más a partir de ahora. La producción de Pocho Capobianco. Y la gran producción de torneos. Llegamos hacia todo el mundo. Séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Gana Tigre 1 a 0. Vuelve a Delopsa y Monzón. Tiro libre para el Ferroviario. Tiro libre para el partido. Clara posición adelantada. La pelota la tiene Benítez. La pierde con Vanegas. Qué nochecita la de Benítez. Saque de manos para el matador de victoria. Sí, hay tensión en el ambiente porque Tigre no estira la ventaja. El tema que ve ese banco es el gran Córdoba. Llegó más y mejor. Un 1 a 0 no lo puede dejar tan tranquilo Tigre. Tuvo chances de entrar el Córdoba. Cuando el árbitro Nicolás Ramírez. Apunta hacia el cielo y marca el final de este primer tiempo. Está ganando Tigre desde los 20 segundos. El partido lo está ganando 1 a 0 desde los 20 segundos del primer tiempo por gol de Tommy Galván. Movió a Monzón y ya arranca la segunda etapa. Cardoso. El toque atrás para Leiza. La revienta. Rack. Maroni. El voleo de Ortega. Armoa. Gira Blas. Pegaba en Rivero. El chico de las inferiores de Lanús. Al banco de los suplentes ahora. Lateral que va a ser Vanegas. Le aguantaba Monzón. Rack. Le quedaba a Cabrera. Abacia Cabrera. Abacia. Hacia atrás cabeceaba. De buen pas. Saca Leiza. Los cambios no es para adicionar mucho. No, para nada. Saca Leiza. Por ahora 3 o 4. Vanegas. Bueno, Miranda y Contín se van a venir en Tigre. Uno seguramente va a ser Monzón. El otro podría ser Galván. La tiene Vázquez. Quita Rivero. Vázquez. Exigido pase de Abacia. La ganó Blas. Armoa. Tommy Galván. Lo levantó Armoa. Le queda a Ingo Lotti. Los entrecores dicen. Mirá vos por no haber marcado entrado. 20 segundos. Claro. La derrota que se están llevando. Nos imaginábamos un resultado muy abultado. Porque un gol a los 20 segundos. Decís, bueno, Tigre no lo va a parar de atacar. Pero en realidad fue ese gol que proviene de una desconcentración. Claramente en la primera jugada del partido. Ojo, capaz con el 0 a 0 Tigre hubiese jugado de otra manera también. Sí. El tema que no lo lastima. O sea, ¿para qué va a cambiar ahora y volvérselo con buscar el segundo? Si no lo lastima para nada. No. Vázquez. Vázquez. Barrios. Gira Rafa Barrios. La pared ahora que hicieron y dejaron para Cabrera. Manda al centro Cabrera. La ganaba Banegas. Barrios. El balón no se fue. Abacia. Vázquez. Se viene Angulo. Engancha Angulo. Se la individuó a Angulo. Traba Angulo. Le queda Matías Godoy. Engancha a Godoy. Angulo se la lleva para empatar. Gol. 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 De Central Córdoba. Debe ser la primera vez que aceleró en lo que va del partido. Horror defensivo y se pone loco Domínguez. Claro. El partido estaba claro. Porque Tigre solo esperaba que haga algo Central Córdoba. Lo hizo Angulo. Lo empata ahora en 32. Ahora Tigre y Central Córdoba están 1 a 1. Se le dio a Central Córdoba porque tenía todo para tirar la pelota hacia la izquierda. Donde no había gente de Tigre. No había hombres de Tigre tapando. La toma Miranda. La dejaron ahora. Uy, se equivocó la salida a Leiza. Le queda Angulo. Se viene Central Córdoba. Sigue Angulo. Uy, qué patada de Leiza en la puerta del área. Por poquito no fue penal. Tiro libre. Y se va expulsado Leiza. ¿Tenía amarilla? Sí, estaba molestado. Exactamente. Y hay la patada que me... Por qué poquito no fue penal. Y se va a quedar con 10 Tigre. No. Sí, en el forcejeo lo habían amonestado. Y él el primo a prender como escolta. Chao. Sí. Pelotazo largo. Que termina Belgrano. Que de haber ganado se ponía 1. También. Segovia. La pared con Godoy. Segovia. No puede Godoy. Falta, dice el árbitro de Lolo Miranda. Tiro libre para Central Córdoba. Tenemos 41. Con este resultado. Sigue estando en el último lugar en la tabla general Tigre. Y deja pasar una oportunidad única ante un rival directo. Rivero. Laki Dain. Vázquez. La entregaron para Elías Cabrera. La pincha Cabrera. Barrios. Segovia. El centro atrás. El desvío. Y le va a quedar a Zenobio. Lolo Miranda. La pierde con Segovia. Vázquez. Cabrera. Está para ganar lo Central Córdoba. Así se anima. Barrios. Centro de Barrios. Pasado. La bajaron para Godoy. Le queda atrás. Va Segovia. ¡Godoy! Tremendo. Zenobio. Zenobio. La banda del córner. Tenía la victoria el Ferroviario. Qué bien que la hicieron entre Godoy y Segovia. El último toque de Segovia es fenomenal porque lo deja con la pelota servida a Godoy para definir. Le pega de zurda como puede. Qué tapada de Zenobio. Le salva la vida a Tigre porque ya desde lo anímico está liquidado el matador de victoria. ¡Vale! Está caído uno. El second bloco. ¡Vale! 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 No, y lo echó Dios Acá venía la contra Lo agarra Vanegas Sí Es a Basia Exacto El horror de Vázquez de no pegarle de primera, ¿no? Sí Pero está bien lo que hace Basia porque, bueno Salva el equipo Por Miranda hasta ahí En Central Córdoba ¿Valvar? Sí, Valvar Porque cortaban dos Es lo que le dijo a Basia Lo que pasa es que uno la ve tan de frente la jugada Pina Estoy de acuerdo No, dejó la roja, dejó la roja Dejó la roja, sí Todo como está Ya está Cuando el árbitro del encuentro Apunta hacia el cielo y marca el final del partido Los dos peores equipos del campeonato No se han sacado ventajas Han empatado en victoria Tigre y Central Córdoba Uno a uno